¡Silencio, por favor! Primeramente, Albertino Porvini, en trompeta, Horacio Borraro, clarinete, José Wiesel, del piano, Horacio Malvichino, guitarra, Jorge López Luis, con trabajo, y Vichy Masey, en batería, quienes empujarán el primer tema, un tema calmo y tranquilo, como Tomando el Tren de la Línea A de Billy Stranger. ¡Silencio, por favor! ¡Silencio! ¡Silencio, por favor! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!